La unidad del viajero consiste en un servicio de, somos ahora mismo cinco médicos trabajando en ella, tenemos un horario continuado, mañana y tarde, consiste en asesorar a los viajeros de los consejos sanitarios, prescribimos y ponemos las vacunas que consideramos necesarias para cada viaje y luego le hacemos también un tratamiento, una quimio-profilaxis de la malaria y consejos para el viaje. En unidad del viajero las vacunas que ponemos con más frecuencia son las relacionadas con el viaje, fiebre amarilla, hepatitis A, que es otra de las vacunas que ponemos mucho, fiebre estifoidea y de forma un poco más esporádica, encefalitis japonesa o centroeuropea. En un mes o así me voy a Uganda y sé que había alguna vacuna que era obligatoria o pensaba que sí y nada, pues para prepararme un poco y estar un poco sano allí. Hace aproximadamente como unos dos meses o por ahí, surgió un trabajo a realizar por parte de mi empresa en Arabia Saudí y tenía que viajar allí durante un periodo de 15 días. Entonces he contado a la doctora dónde voy a ir, el tiempo que voy a estar y lo que se ha limitado a decirme, bueno, pues ha sido a darme el consejo sanitario correspondiente y a ponerme las vacunas que cree conveniente que deba de tener. Mucho cuidado con el agua, que sea siempre embotellada y luego después, bueno, pues vacuna de tétanos y para descontar y tener precauciones. Nada más.